¡Suscríbete al canal! Yo no olvido a Espinosa, yo no olvido a Luis Olea Yo no olvido a Espinosa, yo no olvido a Luis Olea Y hasta si nadie recuerda, esos días de revuelta Entre el odio y la miseria, toda América despierta Comenzaba el siglo XX, entre huelgas y protestas Yo no olvido a Espinosa, yo no olvido a Luis Olea No olvido a Luis Olea ¡De revuelto! Siglos y siglos de batalla conseguida Luchando, luchando para tener vida digna El explotador muestra su brazo preso Miles de personas que la paz me eliminó Son días de revuelta Son días de revuelta ¡De revuelta! Días de revuelta ¡De revuelta! ¡Gracias! Dedicados a los compañeros que han muerto en combate contra el sistema Como Claudia López, Alec Lemún Y muchos compañeros más El Venganza y Escuela Santa María ¡Sí! ¡Que mis hijos también lo sabrán! ¡Que hay sangre derramada! ¡Que tenemos que vencerla! ¡Que hay sangre derramada! Millón muertos, familias exiliadas Golpe del Estado, estallaban la mañana Miles de personas fueron torturadas Y ahora tú me dices que no te importa nada Los agros vendieron una falsa democracia Corren los años y no ha cambiado nada La gente en las calles, holpa y de barricadas ¡No nos olvidamos! ¡Que hay sangre derramada! ¡Oy! 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 ¡Que hay sangre derramada! ¡Que tenemos que vencerla! Recuperando nuestras vidas Sin nada que trazar Tu falsa democracia No nos importó jamás La dictadura no caeró ¡No es de primer igual! Alec Lemún Claudio López Daniel Menko Matías Castileo Asesinados Asesinados En democracia Camuflando El terrorismo del Estado Rodrigo Cisterna Tony Carigueo Con su corazón Con los sacoyidos Será pecado Por nuestras manos Con su sangre Tienen que pagar ¡Oy! 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 Que hay sangre derramada Que tenemos que vengar Recuperando nuestras vidas Sin nada que trazar Tu falsa democracia No nos importó jamás La dictadura no se ha ido No reprimen igual No reprimen igual No reprimen igual No reprimen igual El terrorismo del todo Que hay sangre derramada Que tenemos que vender Es queaudience Recuperando nuestras vidas Sin nada que trazar Tu falsa democracia No nos importó jamás ¡La dictadura no se ha ido! ¡No reprimen igual! ¡Los obreros caminaban por la papa! ¡Una masacre les esperaba! ¡1907! ¡No! ¡Nunca más! ¡Pero ahora el pueblo pide! ¡Venganza! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel negro día? ¿Podrero mutilado? ¿Qué fue la Santa María? ¡Caminaban por la papa y samb kardeşim tu compañera! ¡La lucha exorgánizada! ¡Porque el apriendo espera! Una mañana de un día cualquiera Un joven de negro, de Silvino espera Él lleva a su bolsillo, un caber y un puñal Para acabar con la vida de Silvano Renal Exigían su derecho, exigían dignidad No quieren ser explotados Ahí estaban sus patrones, sus enclavos, sus vasallos Los perros con uniformes Gracias General Julián Una mañana de un día cualquiera Un joven de negro, de Silvino espera Él lleva a su bolsillo, un caber y un puñal Para acabar con la vida de Silvano Renal Una mañana de un día cualquiera Un joven de negro, de Silvino espera Él lleva a su bolsillo, un caber y un puñal Para acabar con la vida de Silvano Renal Fuerte el aplauso para Nachito, cabro Que nos vino a acompañar ¡Sí! ¡Sí! Yo no quiero sabotar Todo el día como alclavo Solo queremos gritar No quiero ser explotado Mira y escucha al patrón Él cree que tiene la razón Preocupado por su mierda Reproducción Él no olvida del humano Otro día en la ciudad Levantándome temprano Y el mar Tito a matar Con un reloj en la mano El obrero es el que estuda Y el patrón es el que lucra El dinero ya no alcanza Para nada Y el que olvida del humano El obrero es el que estuda Y el patrón es el que lucra El dinero ya no alcanza Para nada Y el que olvida del humano No hay que parar de atacar Al maldito adinerado Porque vale mucho más Un obrero organizado Mira y escucha al patrón Él cree que tiene la razón Preocupado por su mierda Reproducción Él no olvida del humano 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 No El próximo tema Lo escribimos y dio el nombre al segundo disco de nosotros Se llama Fuga El tema es basado en lo que le pasó a un compañero a nosotros Que fue el primer preso político Involucrado en el caso Bomba Que fue el Margarito El Cristian Cancino Se lo dedicamos al loco Y lo seguimos cantando Dedicado a todos los presos Y contra todos los montajes De la prensa, de la policía, del gobierno ¡Fuga! En los primeros videos Quiero jugar en vez de esperar Si correncámen se paran de mi ansiada libertad Quiero jugar en vez de esperar Si allá afuera sigo preso de tu puta sociedad Llevo varios meses encerrado En esta mierda, en esta celda, sin motivo ni razón Nadie sabe cuando va a tomar, me queda, ni ese cúpido abogado Yo no sé qué hice yo ¡No, no, no, no! Como a un balde de agua fría, yo recuerdo ese día Cuando el guante me cayó Ahora con lo que he dicho, chidumbre, muchas ganas de enferme De motini y rebelión Quiero fugarme del penal Digno recalme, separate, me hacha la libertad Quiero fugarme del penal Y allá afuera sigo preso, en tu puta sociedad ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Quiero fugarme del penal Y correcame, separate, me hacha la libertad Quiero juzgarme del penal Y allá afuera sigo preso de tu puta toniedad Quiero juzgarme del penal Y corre en cama el tema de la temencia de libertad Quiero juzgarme del penal Y allá afuera sigo preso de tu puta toniedad Hay que seguir con todo el material impreso A través de los fanzines, de los panfletos En cada protesta, en cada marcha En cada organización, en las poblaciones Este tema se llama Contra Información Desde que todos duermen, caminamos por la calle Callamos las murallas y pegamos propaganda Los diarios y las radios no controla el Estado Nosotros le gritamos, ¡Viva el pueblo organizado! No pienses solo en ti, no pares de avanzar Esto recién empieza, el patrón hay que plantar Lo dijo Bacurín, lo dijo Maldesa Y que pudo organizarse en contra de la policía Contra Información Contra Información Contra Información Contra Información La Contra Cultura La Contra Información La Feria Libertaria La Música La Unión Yo creo en un cambio Y en la revolución Las luchas sociales Solo es la educación Aquí hay algo Que anda mal Los ricos son más ricos Si el pueblo sigue igual Recuerda Si a quién está el enemigo en tu casa La Tele Misión Y sus mentiras Te engañan Contra Información Contra Información Contra Información Contra Información Mientras la prensa burguesa apunta Contra Información Contra Información Contra Información Contra Información Contra Información Información Dedicado a nuestro hermanito Marcelo Villarrua Un tema de delinquir invisible ¡Buley! ¡Noooo! ¡No! Migo tus caras que no me dices nada Busco tus manos metidas en el barro Y siempre hablaste ni siquiera me escuchaste Te enojas y reclamas por todo lo que yo haga Nunca supiste entender Inevitable esto iba a suceder Pues nadie me podrá detener Porque somos invisibles que ser veros de tu ley Nunca supiste entender Inevitable esto iba a suceder Pues nadie me podrá detener Porque somos invisibles que ser veros de tu ley De tu ley Rompiendo barras y cadenas Haciendo tristas tu mierda del sistema Proletarios a la guerra Tu versión es nuestro lema Proletarios a la guerra Tu versión es nuestro lema Tu versión es nuestro lema Que sea en chinta miseria Habrá rebelión P.B. ¡Kévin a la calle! K.B.